Acabamos de llegar a Chengdu. ¿Cuántas horas han sido de tren, Ana? No me lo vi. Me voy a pagar por la cama. Y no se me ha ganado despierta. Ah, es que... Madre mía de mi vida. ¿Y dónde está ganando estar, Ana? Ahí está la incógnita. Vamos a la siguiente para ver qué pasa. Chendú es una ciudad llena de vida, en pleno crecimiento, considerada por muchos como la más placentera de China. Por sus alegres calles pasea su gente entre los comercios, algunos traídos desde occidente, y otros que simplemente nos resultan familiares. ¿Cómo te estás recibiendo, Chengdu? Genial. Cuida, ahí no, sígueme. Apergante, venga. Aplica los chinos conmigo. Me he confundido con vereda. Mañana ya me va a desayunar en cartel. Ay, ay, arriba de esta patraga, a ver, que a ver mi cara. Y aquí, en vez de esta mujer, que es China, pero no es de talos de jugo, porque yo no voy a manejar. Y aquí, en vez de esta mujer, que es China, pero no es de talos de jugo, porque yo no voy a manejar. Gracias a la amabilidad de los locales, encontramos finalmente el hostal, inspirado en un lof neoyorquino. Aunque tampoco podíamos detendernos mucho a descansar, ya que esa noche íbamos a asistir a un espectáculo de la famosa Operaci. Es el único que respeta a las normas de espacio, por eso te acabamos de ir. ¡Hala, un barco! Un restaurante ahí de todos los barcos, está clavado en la tierra. Es un barco de río. No, no, no. Ser conductor de primera, acelera, acelera. Es un barco de río. Es un barco de río. Vamos a cenar con un rollito, y de aquí lo coges, y es el chico tan majo que los hace. Los reyes de España fueron a la China para saludar a este gran país. Cuando regresaron, trajeron un regalo, un osito panda con cara de martín. Como en palacio, no podía tenerla, porque estaba triste y no podía dormir. Y era un oportuno buscarle una casa, donde ellos creían podría ser feliz. Es el panda, es el panda, es el panda, es el panda, un osito que aún no anda. Es el panda, es el panda, es el panda, es el panda, un osito que aún no anda. Es el panda, es el panda, es el panda, es el panda, que ha nacido en Madrid. En el próximo episodio, a pocos kilómetros de Chengdu, encontramos una ciudad perdida. Nos metemos Lesan en el Zapato, un enclave budista donde se encuentra la estatua de piedra más grande del mundo, un Buda gigante. Esculturas, altares y una furgoneta hasta la bandera. ¿Cuántas personas hay en esta furgoneta? Yo creo que cabrín, no sé, iba muy como fue. Me van a montar una, ¿eh? Sí, me van a como una reina, yo me iba a una rueda, ¿sabes? Estaba grabando, contar cinco. Una, dos, tres. Yo soy Stabri. Stabri monólogo. Dos y tres. Yo soy Stabri. Que se le han muerto los pelos ahí. Venga, fuera el abrazo. Ana, fuera que se te ve. Yo soy Stabri. Stabri monólogo. El pequeño viajero que ha visto el mundo entero. Ahora bien.